Hola a todos, soy Patricia González y voy a ser vuestra profesora del módulo Sistemas de Gestión de la Calidad del Máster de Logística. En este vídeo nos centraremos en estudiar tres de las herramientas que nos propone la norma para conseguir la mejora y en este caso la mejora de una empresa del sector logístico o una empresa que se dedique a cualquier otra actividad pero que tenga como parte de sus procesos un proceso de logística. Esas tres herramientas serán las no conformidades, las acciones correctivas y las acciones preventivas. Comenzamos con la primera. Las pautas que nos define la ISO 9001 como herramienta para implantar un sistema de gestión de la calidad están explicadas en el 8.3 donde se define ese control del producto no conforme. Para saber cómo debo controlar un producto no conforme, lo primero que tengo que determinar es qué es un producto no conforme, qué es lo que llamamos no conformidad. Bien, en este sentido, debo comentaros que una no conformidad es un incumplimiento, un incumplimiento de una serie de requisitos que previamente hemos establecido. En cuanto a su control, la norma en el punto 8.3 como os comentaba, me indica que debo establecer unas pautas, unos pasos, un método a seguir para poder controlar ese producto no conforme, esas no conformidades y esas pautas deben estar documentadas, es lo que la norma nos indica como procedimiento documentado. Además, si he detectado que un producto no es conforme, no es apto para su entrega, tendré que identificarlo y controlarlo como tal para evitar que se use o se entregue de forma no intencionada, que se utilice como si fuera apto cuando no lo es. ¿Qué debo establecer dentro de esas pautas, de esos pasos, de esos controles a seguir? Lo primero que tengo que hacer es establecer cómo voy a detectar los errores, cómo voy a detectar las no conformidades, quién lo va a hacer, dónde se van a registrar, cómo se van a comunicar. Evidentemente, una vez que detecto el error, la no conformidad, lo que debo definir es qué acción voy a implementar para conseguir eliminarla, para solucionar dicho error. Dentro de esas acciones podemos considerar tres apartados. Aquellas acciones necesarias para solventar ese producto o ese servicio que no es conforme, como por ejemplo el hecho de autorizar su uso o liberarlo, si se considera que hay algún incumplimiento pero que no es de gravedad. Una aceptación bajo unas condiciones específicas por parte del cliente. El cliente puede admitir ese producto que no es del todo conforme, a cambio, por ejemplo, de que le hagamos un descuento en el precio. O reprocesamos ese producto o ese servicio, es decir, solventamos qué es lo que está mal en el producto y lo hacemos correctamente. O directamente lo eliminamos y creamos uno nuevo. Esa sería una de las acciones a tomar. Por otro lado, otra de las acciones que viene implícita con un producto no conforme o con una no conformidad es determinar qué acción voy a seguir para evitar que ese producto se emplee. Daros cuenta que ahora mismo es no apto, no debería ser apropiado para el uso hasta que no solventemos esa no conformidad. Por tanto, debemos identificarlo y determinar las acciones para llevarlo a cabo. Bien, lo vamos a etiquetar, bien, lo vamos a colocar en una zona de producto no conforme, etc. Y por último, otra acción a determinar son aquellas acciones que necesito implementar porque el producto no conforme ya se ha utilizado o ha podido provocar otro tipo de consecuencias, otro tipo de errores añadidos. Por tanto, mis acciones no solamente contemplarán el solucionar ese producto no conforme, esa no conformidad puntual, sino todas aquellas que se hayan generado por culpa de esa no conformidad. Una vez definidas estas acciones y llevadas a cabo, lo que tengo que hacer es comprobar nuevamente que mi producto ya es conforme, que ya es apto. Y por último, todo este tratamiento, todos estos pasos que he seguido para solventar ese error, deben estar registrados porque así me lo pide la norma en el punto 8.3. Bien, a continuación os propongo un ejemplo de cómo podemos registrar esa detección de errores, esa eliminación de errores y la comprobación de la eficacia de los mismos. En este vídeo podéis ver el formato que he utilizado para poder registrarlo. Como ya sabéis, la norma ISO 9001 no nos especifica que utilicemos ningún formato en concreto, por tanto podéis utilizar este o cualquier otro que consideréis oportuno, siempre y cuando el contenido de información que registremos, al menos cumpla los requisitos establecidos por la norma en ese punto 8.3. En este caso vamos a trabajar con un ejemplo concreto. Esta empresa se dedica a fabricar hormigón y a transportarlo a las distintas obras que tienen sus clientes. Este transporte que realiza esta empresa de fabricación de hormigón lo pueden realizar bien personal interno de la organización, con sus vehículos, los vehículos propios de la organización, o también esta organización, cuando tiene picos de trabajo muy altos, lo que hace es subcontratar ese transporte a proveedores que utilizan sus propias cisternas, sus propios vehículos, para transportar el hormigón que fabrica la misma fábrica. Y lo hacen bajo el nombre de la misma empresa. En este sentido vamos a ver un ejemplo de no conformidad. La empresa detecta que en la obra que tiene en Zamora su cliente ha habido un problema. Para identificar ese problema lo que vamos a hacer es poner una numeración, un número correlativo en función de las que se vayan generando o por obra o dentro de la empresa, incluso dentro de los distintos años. En este caso yo os propongo que lo identifiquemos por un número correlativo en un año natural. Sería la número 3 del 2014. La fecha que noto aquí es el momento en el que ocurre la detección, cuando hemos encontrado ese error. Y es una reclamación. ¿Por qué es una reclamación? Porque es el propio cliente, el que está construyendo en Zamora, el que se da cuenta de que ha habido un problema con mi servicio. ¿Por qué no le llamamos no conformidad directamente? Cuando también lo es. Para darle un poco más de peso. ¿Por qué? Porque esta no conformidad se ha salido de mis límites de control. No me he dado cuenta antes de que le llegue al cliente. Por tanto, para reforzar un poco la importancia que tiene de que sea el propio cliente el que se dé cuenta de mis errores, lo llamo reclamación. Porque las trabajaré más exhaustivamente que las otras no conformidades. Y además tendré en cuenta la opinión de mi cliente, puesto que ya se ha enterado de que he tenido un error. En el origen, anotamos la descripción. Es decir, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que no ha salido conforme a lo que habíamos previsto. En este caso, se ha detectado por parte del cliente, la constructora que está en Zamora, mi cliente, que no le he entregado correctamente el hormigón que me había pedido. Lo que yo hago para solucionar ese error es retirarle el error, perdón, retirarle el hormigón que no ha sido bien recepcionado, que no cumple las características de mi cliente. Además, le voy a fabricar y le voy a transportar nuevamente hormigón correcto. Y si alguno de esos errores que yo he tenido con él le va a suponer a él algún tipo de sanción o de penalización por parte de sus clientes, lo que voy a hacer es costearle, pagarle yo ese tipo de costos. Además, le comunicaré a mi cliente mi decisión, las acciones que voy a tomar para solucionar su error, para saber si él está conforme o no. Indico quién lo va a llevar a cabo, José Antonio en este caso, que es mi responsable de producción, y lo va a realizar en un plazo de cuatro horas, porque es algo urgente. Mi cliente está esperando a que le resuelva el problema. Finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comprobar que esa acción que yo he definido me está eliminando el error que he detectado. Llamaré a mi cliente, confirmaré con él que ha recibido el hormigón correcto y que ya está contento con mi servicio. Una vez que determine eso, consideraré que mi acción ha sido eficaz, mi tratamiento de la no conformidad ha sido eficaz porque he solucionado el error. Si lo que quiero es que ese error no se vuelva a repetir en ninguna otra obra con ningún otro cliente, lo que tendré que hacer ahí es abrir un informe de acción correctiva, que es, si recordáis, la segunda herramienta que os voy a proponer en este vídeo. Sigamos aquí. Una vez que hemos determinado que mi acción, mi tratamiento, mi solución ha sido eficaz y ya no tengo ese error, cierro este informe y paso a la siguiente herramienta. En este caso, la siguiente herramienta que os quiero proponer es el tratamiento de las acciones correctivas. Las pautas de control a seguir para realizar este control de acciones correctivas me las establece la ISO 9001 en el punto 852. Lo primero que tengo que saber para controlar una acción correctiva es en qué consiste esa acción correctiva. Es una acción igual que la anterior, pero en este caso, esa acción no tiene la intención de corregir un error, sino lo que hace es corregir la causa, la raíz que ha generado el error. Tenemos que estudiar, indagar, más allá del propio error. Una vez que yo determino lo que es una acción correctiva, la norma me propone que tengo que establecer un método de trabajo, unas pautas de actuación para controlar esas acciones correctivas, para detectarlas, para saber quién lo hace, para registrarlas, para saber qué acciones tomar, cómo informar, etc. A continuación, detallamos lo que tiene que comprender ese procedimiento, ese método documentado. Lo primero que tengo que hacer es recopilar la información de los errores, porque en función de esa información podré investigar cuál ha sido la causa de origen. ¿Y cuándo tomo yo una acción correctiva? Cuando lo que quiero es que no se vuelva a repetir ese error en un futuro. Una vez recopilada toda esa información, analizo la causa, la raíz, el origen. Y determino, puesto que esto es una acción correctiva, las acciones para eliminar esa causa que he investigado. Implanto esas acciones y finalmente compruebo que esas acciones que yo he implantado han sido eficaces. ¿Y qué quiere decir esto? Que realmente la causa que yo quería eliminar se ha eliminado. La norma también nos indica que toda esta actuación tiene que estar registrada como evidencia de que lo estamos realizando. Pues bien, siguiendo el ejemplo anterior, vamos a ver cómo esa empresa de fabricación de hormigones y transporte a las obras de sus distintos clientes toma una acción correctiva para evitar que en otra obra se vuelva a repetir una entrega errónea de ese hormigón. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Primero, identificar el informe, el registro de esa acción correctiva. En este caso, vamos a seguir la misma metodología que para identificar el informe anterior, pero este informe es el primero que se abre en 2014. Por tanto, su número de identificación será el 01 de 2014. La fecha en la que abrimos el informe de acción correctiva que puede o no coincidir con el de no conformidad. En este caso coincide. ¿De dónde surge esta acción correctiva? ¿Por qué yo me planteo el hecho de que no vuelva a suceder un error? ¿Por qué lo hemos tenido previamente? Y ese error previo lo tengo registrado en el informe que hemos visto antes. Por tanto, los dos informes que estamos tratando deben ir relacionados de alguna manera. La forma de relacionarlos es indicar el número del informe de no conformidad del que parte este nuevo informe. Como sabéis, el informe de acción correctiva lo que tiene que eliminar son las causas que originan la no conformidad, no la no conformidad en sí. Así que yo lo primero que tengo que hacer es determinar la causa, el origen del error anterior, el que tratábamos en el otro informe. En este sentido, yo lo que hago es investigar lo que ha ocurrido y determino que ese pedido no fue entregado por un transportista nuestro, sino que fue entregado por un proveedor. El proveedor concretamente es Transportes Aro, que utilizaba su propia cisterna para transportarlo. Preguntando a mi proveedor, él me indica que la entrega errónea del hormigón en la obra de Zamora ha sucedido porque su flota de vehículos, concretamente esa cisterna que había empleado, no tenía un correcto mantenimiento. Se había estropeado por el camino y el hormigón había llegado más tarde de lo que se pretendía. Una vez conocida su causa, yo ya sí puedo determinar una acción para eliminarla. En este caso, lo que determino es que mi departamento de logística para evitar que mis proveedores cometan ese tipo de errores va a ser más exigente a la hora de contratarlos y va a verificar que todos ellos tienen un mantenimiento correcto de su flota de vehículos. Determino cuándo se va a llevar a cabo esta nueva sistemática de contratación de proveedores, que en este caso, como es algo importante porque se está viendo el cliente afectado, va a ser inmediato. El responsable de implantación, que va a ser el responsable de logística, puesto que mi empresa es el que está contratando a los proveedores de transporte. Voy a establecer un plazo en el cual yo pueda investigar si realmente esa acción que he tomado está eliminando la causa y no tengo más problemas y ese seguimiento, esa verificación de la eficacia la va a realizar el responsable comercial, puesto que el cliente, el anterior cliente, se ha comunicado con el responsable comercial para transmitirle su queja. Y comenzamos con la implantación, comunicamos al departamento de logística que tiene que ser más exhaustivo en su control de proveedores, comienza el departamento de logística a ser más exhaustivo al pedirle más requisitos a esos proveedores y finalmente comenzamos a comprobar que realmente esa nueva metodología de contratación está dando sus frutos y que esos proveedores que en los cuales ya se está controlando ese mantenimiento de la flota no están dando problemas en las entregas al cliente final. Una vez comprobado eso, anotaré esos resultados, esa información como conclusión dentro del informe que estamos viendo y determinaré que por tanto ha sido eficaz. ¿Por qué? Porque esa acción propuesta ha eliminado la causa que yo había determinado. Una vez solventado ese problema cerraré el informe. ¿Qué ocurre si determino que esa acción que he tomado no es eficaz o no es del todo eficaz? Que lo que tendré que hacer será abrir un nuevo informe de acción correctiva y establecer unas nuevas acciones para intentar eliminar la causa. No tenemos por qué ser infalibles en la primera decisión que hemos tomado. De momento lo que hemos hecho con el informe de no conformidad es determinar errores y corregir errores. Con el informe de acción correctiva lo que hemos hecho es determinar las causas de los errores y eliminar las causas de los errores para no tener repetición de errores en un futuro. La norma lo que nos propone ahora es que intentemos anticiparnos a esos errores, que seamos proactivos, no reactivos, que no esperemos a que nos diga el cliente que nos hemos equivocado, que establezcamos las medidas necesarias para evitar equivocarnos y en este sentido nos propone una nueva herramienta que es el de acción preventiva. Bien, el control y las pautas de control que tengo que establecer para controlar, gestionar estas acciones preventivas la norma ISO 9001 las establece en el punto 853 de la misma. Para saber que tengo que controlar, lo primero que tengo que conocer es que es una acción preventiva y os lo he definido un poquito anteriormente. Una acción preventiva va a ser esa actividad, esa acción que yo voy a determinar, que voy a llevar a cabo, voy a llevar a la práctica y que va a conseguir que no tenga un error en un futuro. Así que lo primero que tengo que hacer es situarme, ver qué posibles errores, qué errores potenciales, errores imaginarios, hacer una previsión, un pronóstico de la situación en un futuro y de qué situación me puede provocar algún error. Y lo que voy a hacer en mi acción preventiva es establecer esas acciones, esas actividades que van a evitar que en un futuro realmente se produzca. Dentro de la obligación del control que establece la norma me vuelve a indicar que tengo que establecer unas pautas, un método para controlar esas acciones preventivas y que además esas pautas tienen que estar documentadas. Pues vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos que incluir dentro de ese procedimiento documentado. Vemos a continuación que tenemos que determinar primero el origen, por qué quiero hacer yo una acción preventiva, por qué quiero implantarla a mi empresa, por qué en un futuro puedo tener un error, por tanto, es un error potencial. Tengo que determinar cuál va a ser y cuál van a ser sus causas, porque las acciones preventivas lo que hacen es eliminar las causas que pueden generar un posible error. Daros cuenta que el error es imaginario, no es real. No trabajamos sobre el error. Una vez que yo he determinado que eso puede ser un posible error y que no quiero que ocurra es cuando tomo una acción preventiva. ¿Para qué? Para eliminar la causa y que por tanto en un futuro no tengamos ese error. ¿Qué hacemos? Implementar la acción que hemos definido y verificamos si realmente ha sido eficaz. ¿Cómo sé yo que una acción preventiva es eficaz? Porque cuando pase ese plazo y lleguemos al futuro no tendré ese error. Eso me indicará que la actividad que yo he desarrollado para evitarlo ha sido eficaz. Y por último la norma nos marca que tenemos que guardar un registro, una evidencia de todos esos pasos que hemos ido poniendo en la práctica y de sus resultados. Pasamos a ver un ejemplo de ese registro al igual que hemos visto con las dos herramientas anteriores. En este caso os ofrezco la oportunidad de utilizar como base este formato aunque ya sabéis podéis elegir cualquier otro siempre y cuando contenga la información mínima que nos sugiere la norma. Volvemos a identificar este informe para que sea trazable con respecto a los demás u otra información que maneja la empresa. Anotamos la fecha en la que hemos decidido implantar una acción preventiva. En este caso no podemos identificar un número de no conformidad, un informe de no conformidad puesto que la no conformidad no existe, es imaginaria, nunca hemos entregado mal el hormigón, lo que estamos intentando evitar es esa entrega en un futuro errónea. ¿Qué hacemos determinar la causa? La causa es que si no controlamos correctamente a nuestros proveedores en el departamento de logística puede que su flota de vehículos no esté correctamente mantenida y en un futuro se estropee esa flota de vehículos y mi proveedor tenga un error en las entregas. Por tanto, para evitar que en un futuro exista una reclamación del cliente voy a trabajar con mi proveedor para asegurarme de que su flota está correctamente mantenida. Eso es lo que propongo como acción preventiva y lo incluyo en el informe como vais a ver a continuación. El departamento de logística va a ser más exhaustivo en sus controles y va a empezar a pedir cómo realmente ese proveedor está implantando un mantenimiento de su flota adecuado. Propongo un plazo de implantación que es inmediato el responsable de logística es quien lo va a llevar a cabo el plazo de cierre voy a dejarme un periodo de tiempo suficiente para ver que realmente estoy consiguiendo evitar el error en un futuro en este caso voy a verificar las tres obras siguientes en las que yo tenga que prestar mi servicio de transporte de hormigón y el seguimiento lo va a hacer el responsable de calidad. Parece muy similar a la herramienta que hemos visto antes de acción correctiva la diferencia está en que la acción correctiva surge de un error real ya hay una mala gestión por nuestra parte ya hay una mala entrega sin embargo aquí no es una entrega que puede dar una situación errónea en un futuro comprobamos ese seguimiento como hacíamos en la anterior incluyendo las distintas fechas de las acciones que hemos implantado y determinamos la eficacia como os comentaba será eficaz si al final en esas tres obras que hemos determinado como plazo no ocurre ningún error la cerraré y estará lista nuestra acción preventiva como resumen vamos a ver la siguiente diapositiva tenemos la detección de errores que pueden ser no conformidades o no conformidades detectadas por el cliente que ya hemos visto que le llamamos reclamaciones que hacemos con esos errores evidentemente corregirlos corregirlos mediante una acción que va a solucionar el error por tanto estamos mejorando si lo que queremos es que ese error no se vuelva a repetir en un futuro lo que vamos a tomar es una acción correctiva con esa acción correctiva eliminamos la causa la causa del error una vez que la raíz del error ya está eliminada no se nos va a volver a repetir por lo tanto estamos mejorando también la empresa y por último con la última herramienta que hemos visto la acción preventiva nos anteponemos al posible error estamos anticipándonos determinamos cuál puede ser la causa de ese error potencial que puede llegar a ocurrir en un futuro determinamos la acción para eliminar esa causa y si esa acción preventiva es eficaz no tendremos ni la reclamación ni el error en un futuro si esa acción preventiva no ha sido eficaz es cuando se dará lugar a esa reclamación a ese error y a esa no conformidad let ráp en un futuro ale on Gracias por ver el video